Creo que todos han entendido lo que es la inteligencia artificial. Entonces la idea es bajar un poco cómo podemos aplicar estas herramientas de inteligencia artificial en nuestras aulas, en nuestras clases. Entonces la pregunta es, ¿cómo usar la inteligencia artificial en las aulas o en las escuelas de la provincia de Santiago del Estero? ¿Y por qué empezamos por esto? Porque Maxi en un momento ha dicho, nosotros ahora podemos usar la inteligencia artificial por la evolución que han tenido las tecnologías informáticas. Es decir, nosotros vamos a poder usar inteligencia artificial, pero necesitamos sí o sí conectividad. Necesitamos conexión a internet. Entonces, ahora lo que voy a tratar de hacer, no un taller, pero sí plantearles casos concretos en los que ustedes van a poder utilizar y ver esto que decía Maximiliano, de que hay ciertos riesgos que ustedes van a correr y ustedes verán después si nos conviene o no en este momento aplicar inteligencia artificial en cada una de sus aulas, orientándonos siempre a lo que es hoy en día, hoy, lo que es la educación de nivel secundario y la educación primaria. Nosotros sabemos primero que en toda implementación de tecnologías informáticas mundialmente podemos seguir dos caminos. Un camino de arriba abajo o un camino de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que nosotros, por ejemplo, el camino de arriba abajo es cuando hay un plan a nivel nacional, a nivel provincial, y entonces hay un acuerdo en políticas, ¿no es cierto? Entonces, la nación, la provincia, toma ciertas medidas y dice vamos a implementar esto. De arriba hacia abajo. Ejemplo, conectar igualdad, ¿no es cierto? Viene un plan que está todo armado y nos dicen cómo tenemos que implementar. Pero en el camino, ¿qué pasa? Surgen estas nuevas tecnologías que hoy están usando nuestros alumnos. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar que venga una implementación de arriba hacia abajo? ¿O seguimos el camino que los docentes siempre venimos implementando? Que es el camino de abajo hacia arriba. Es decir, nosotros como docentes en nuestro país, tanto en la universidad, que nosotros somos docentes, como en los distintos niveles, tenemos esa libertad de poder usar esas herramientas en nuestras aulas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la forma de aprender de los alumnos ha cambiado, ¿no es cierto? Tenemos los millennials, entonces si nosotros queremos motivar a que los alumnos aprendan, entonces nosotros nos tenemos que involucrar y tenemos que conocer qué son estas tecnologías. Bueno, ¿por qué decía en la provincia? Un poquito más adelante voy a hablar de la disponibilidad de recursos o de tecnologías que hay en la provincia. Pero mi idea es empezar a hablar por lo que todos más conocemos, que es el aspecto pedagógico. Nosotros cuando enseñamos en nuestras aulas, tenemos una situación de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? En donde nos planteamos para qué queremos aprender o para qué queremos enseñar, para qué nos planteamos, para qué quieren aprender los alumnos, cuáles son los contenidos que nosotros queremos que los alumnos aprendan o cuáles son las competencias, cómo van a aprender los alumnos, o sea, cuáles son las actividades y las estrategias, o sea, nuestras prácticas educativas, y finalmente, con qué medio vamos a implementar nuestras prácticas. Bueno, en esta situación, ¿dónde creen que se encuentran estos, lo que Maxi venía hablando, como herramientas de inteligencia artificial? ¿En qué parte de este cuadro? En los medios, exactamente. ¿Por qué? Porque estas herramientas de inteligencia artificial no son más que otras tecnologías de la información y de la comunicación, que todos ustedes han aprendido cómo, digamos, implementar o cómo utilizar estas tecnologías, las TICs, como instrumentos de mediación para el aprendizaje, lo han aprendido en su carrera, o lo han aprendido posteriormente a través de las capacitaciones que ustedes vienen realizando. Pues entonces, estas herramientas que hablamos, estas herramientas que se basan o que contienen inteligencia artificial, no son nada más y nada menos que otras TICs que ustedes pueden implementar en el aula. Entonces, todo eso que ustedes han venido capacitándose respecto a cómo manejar las TICs en el aula, o cómo crear situaciones de aprendizaje con TICs, todo eso les sirve también para, digamos, decidir cómo implementar la inteligencia artificial en sus aulas. Y nosotros sabemos que para implementar estas tecnologías, lo primero que tenemos que saber es de qué se tratan estas tecnologías. Por eso hoy vamos a ver mucha práctica sobre el chat GPT, que es lo que los alumnos o todos estamos utilizando, ¿no es cierto?, este programa que se ha creado, que ha salido en la última parte del año 2022, y que vamos a intentar conocerlo. Bien, sabemos entonces que tenemos que conocer la tecnología para poder definir cuáles son las actividades, ¿no es cierto?, cómo vamos a plantear o diseñar nosotros nuestras prácticas educativas en el aula, teniendo en cuenta cuáles son los resultados de aprendizaje que nosotros queremos alcanzar. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, hay distintos autores que nos hablan de distintas prácticas, yo aquí lo he tomado el autor Pozo, ¿sí?, que sabemos que cuando nosotros diseñamos nuestras prácticas, podemos tener prácticas o plantear prácticas de distinto tipo, ¿no es cierto?, porque pueden ser, de acuerdo al resultado, a lo que queremos lograr en el alumno, lo primero, de acuerdo al propósito didáctico que perseguimos, pueden ser prácticas de diagnóstico, de motivación, de comprensión, de resolución de problemas, de autoevaluación, y por qué no también de evaluación, tomándolo a la evaluación como una instancia más de aprendizaje. Después, si está centrado en el, de acuerdo a dónde está centrado, puede ser centrado en el alumno, en los docentes, en grupos, pueden ser remediales, pueden ser sincrónicas, asincrónicas, etc. Entonces, yo tengo que diseñar mis prácticas de aprendizaje, conociendo cuál, cómo, en qué consiste la herramienta esta, o estas herramientas con inteligencia artificial. Voy a ir directamente a mostrar, o vamos a trabajar para hablar más en concreto, y para poder bajar un poco todo lo que ha hablado Maximiliano, directamente al chat GPT. Ustedes saben que se trata de una herramienta de inteligencia artificial, que se basa, como ha dicho Maximiliano, en el procesamiento del lenguaje natural. Es otra cuestión, vinculándolo con el uso ético. Ustedes saben que este software, ¿sí? Ha sido desarrollado por una empresa privada, ¿sí? No es un software libre. O sea, nosotros no podemos ver qué es lo que tiene adentro ese software. Porque sabemos que en el mundo de la informática existe el paradigma del software libre. Hay algunas herramientas que son de software libre, que podemos entrar, ver, adaptar, cambiar a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el Wira, que es un sistema operativo que viene con las netbooks. Pero este software, el chat GPT, nosotros no es software libre. Nosotros no sabemos qué tiene adentro. Entonces, una de las cuestiones que ha planteado Maximiliano hace rato, la cuestión ética del uso. Cuando nosotros entramos para usar el chat GPT, entramos en ese link, lo primero que les va a pedir es que creen un usuario. Y ahí empiezan, este programa puede, tiene la capacidad de guardar toda la información que ustedes escriban. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que se da siempre es no poner, o tratar de no poner ahí información que sea privada. ¿Por qué? Porque toda esta información se guarda en la nube, en distintos servidores. Y así como no sabemos, ¿no es cierto?, qué hace Facebook, qué hace Google con todos nuestros datos, bueno, tampoco sabemos qué hace el chat, esta empresa que es open ahí, del chat GPT. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones, cuáles son las cosas que puede hacer este modelo que se basa en el procesamiento humano? Primero, vamos a ver que lo primero que nos impacta es que es como si, es un chatbot, ¿no es cierto?, que es como si yo estuviera hablando con una persona que me habla con una naturalidad impresionante, es como si estuviera conversando con alguien. Otra de las características que tiene es que puede tener memoria, o sea, no hace falta que yo en cada una de las preguntas que yo le pongo aquí en este cuadro de texto, no hace falta que yo le ponga todo completo, porque va recordando todo lo que venimos conversando y todo lo que venimos hablando. Bueno, pues, una de las cosas, a ver, ¿por qué vamos a mostrar esto? Porque nosotros sabemos que si nosotros damos actividades a los alumnos, corremos el riesgo de que los alumnos no aprendan. Es decir, hoy en día, con esta herramienta, nosotros damos consignas a hacer a los alumnos, y los alumnos, en 15 minutos, porque es todo en tiempo real y en una velocidad muy rápida, pueden resolver tareas de todo, de lengua, matemática, naturales, sociales, historias, geografía, ética, todo en 15 minutos. Y pueden llevarles esto como si estuviera resuelto y ustedes van a decir, ah, bueno, este alumno está bien, en realidad no está aprendiendo nada. Corremos ese riesgo. Por eso es importante que ustedes vean qué es lo que puede hacer el chat GPT. Por ejemplo, yo le puedo poner, por ejemplo, necesito resolver 2X más 5 igual a 20, ¿sí? Y vamos a ver, aquí me dice, se trata de una ecuación, de qué manera se resuelve la ecuación, lo hace paso por paso y al final me da la solución. Por lo tanto, la solución es X igual a 75. Así, si yo le pongo, por ejemplo, cualquier información, cualquier cosa, no solamente cuestión matemática, de literatura, que me analice una oración, todo yo le pido y lo hace directamente. Entonces, más si nosotros pedimos cuestiones digitales, el alumno puede copiar y pegar. Otra de las funcionalidades que puede hacer es que puede hacer resúmenes, sintetizar, comparar, comparar información. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le digo algo así como hagamos una, necesito, vamos a poner, necesito una síntesis de la vida del Papa Francisco en 150 palabras. Palabras, palabras, le puedo decir que sea, por ejemplo, en un lenguaje de un alumno, que sea de un alumno, de un estudiante o de una persona de 10 años, de 20 años, de como si fuera un político, para un político, etcétera. Y todo eso tiene en cuenta y lo hace, ¿sí? ¿Cuál es uno de los riesgos que yo tengo? O cómo yo puedo detectar, uno de los graves peligros que corremos es porque no se puede detectar el plagio. Es decir, yo le pido a un alumno que haga esto, el alumno hace, me lo trae, y yo no sé, no tengo cómo saber si esto lo ha hecho el alumno o lo ha hecho el chat GPT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pongo esto, ahora es un poco incómodo, pero, por ejemplo, si yo copio esto y le pongo aquí y le digo, ¿vos hiciste eso? Y me va a contestar, sí, yo lo hice, porque reconoce lo que ha hecho. Pero supongamos si el alumno ha cambiado unas cuantas palabras y le decís, el alumno sabe, le va a hacer así, va a cambiar unas cuantas palabras porque sabe que el docente puede chequear con el mismo chat GPT. Entonces, ellos van a cambiar unas cuantas palabras y lo va a poner y le va a preguntar al chat GPT, ¿vos hiciste esto? Y él va a decir, no, yo no hice esto. ¿Por qué? Porque sabe que esas palabras que ha puesto el alumno, que puede ser una coma, un punto, cualquier cosa, va a reconocer que él no lo ha hecho. Entonces, otro de los errores que corremos es que no podemos detectar el plagio. Después, otra funcionalidad importante que puede hacer es que puede escribir en distintos idiomas, puedes traducir al francés. Fíjense en la naturalidad, ¿no? Dice, bien sûr, yo puedo traducir en francés. O sea, empieza a decir todo y te lo traduce todo eso que, dice cuál es el texto que quieres que te lo traduzca. Vamos a ver si responde, pero si pongo el anterior, la síntesis, la síntesis de Francisco. Vamos a ver si lo hace. Ahí está, ahí está traduciendo entonces toda la síntesis que había hecho anteriormente. Yo hasta le puedo decir, por ejemplo, que me lo traduzca en quichua. ¿Puedes traducir en quichua? Vamos a ver, debería haber puesto una síntesis más chica, ¿sí? Sí, ahí empieza a traducir en quichua. O sea, es impresionante y lo hace en tiempo real, ¿sí? Después, otra de las cosas que puedo, ahí me pregunto si cuál texto quiero. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que puede hacer es, por ejemplo, escribir un poema. Necesito un poema de la vida del Papa Francisco con el estilo del Martín Fierro, ¿sí? Y vamos a ver, aquí te dejo un poema de la vida del Papa y me empieza a escribir todo un poema siguiendo el estilo del Martín Fierro, ¿sí? Bien, si yo le digo el estilo de Alfonsín Storn y todo, lo cambio y lo va haciendo. Supongamos que le digo, bueno, necesito un análisis poético de esta, necesito un análisis poético de esa poesía, ¿sí? Vamos a ver qué hace. Y es un análisis poético del poema de Martín Fierro, dice, este poema está escrito en una forma de verso libre que imite el estilo del verso, ta, ta, ta. Comienza con todo el análisis teniendo en cuenta las cuestiones, digamos, de literatura, lo hace ahí el chat GPT. O sea, ustedes ven que hace todo, sea de matemática, de literatura, de historia, de lo que sea, en distintos idiomas y lo hace en tiempo real y en una forma rapidísima, ¿sí? Aquí estas son las funcionalidades que le va a quedar, que es lo que estaba mostrando. Inclusive puede escribir lenguajes de programación y ejecutar algoritmos que están hechos en Python. Muchísimas cosas puede hacer. Lo que no puede hacer el chat GPT, que sí es necesario que lo sepan, como hemos dicho, que se basa en el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, yo no le puedo pedir al chat GPT, por ejemplo, que haga una canción con una determinada melodía. No le puedo pedir que haga un dibujo. No le puedo pedir esas cosas. Solamente puede comparar información, buscar y ponerlas en forma muy rápida, pero en texto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos y dificultades de usar esta herramienta, sí? Primero, el tema de la información errónea. Acerrato Maximiliano nos decía que todas estas herramientas con inteligencia artificial necesitan un entrenamiento, ¿sí? Entonces, pueden entregar el mismo chat GPT, pueden entregar información que no sea correcta, información que contenga errores. Sobre todo, por ejemplo, si estas herramientas a nivel mundial han sido muy entrenadas, muy bien entrenadas, con mucho tiempo. Pero aquí, si nosotros preguntamos cosas de nuestro contexto, seguramente no va a dar información correcta, por lo menos ahora, y se va a ir entrenando, porque por eso es inteligente, ¿no es cierto? Porque tiene la capacidad de aprender. Entonces, va a ir entrenándose para poder brindar mejor información. Pero la información que da puede contener errores. Y todo va a depender del entrenamiento. También puede proveer fuentes inexistentes. Cuando nosotros le preguntamos algo, muchas veces nombra fuentes de literatura y bibliografía que uno va a chequear y no existen. Entonces, muchas veces dicen, chat GPT está alucinando, porque pone cosas que no son verdaderas. Esto está comprobado. Dificultad para detectar el plagio, que es lo que he hablado hace rato. Y también riesgo sobre el uso de los datos que proveemos los usuarios. Y también, como toda otra herramienta de Facebook y redes sociales, etcétera, no puede garantizar, digamos, el correcto uso de los niños de esa herramienta, porque no chequea la edad, no sabe quién está al frente. Ahora, respecto a esos riesgos, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener como docentes? Entonces, ustedes saben que el docente es una persona que permanentemente tiene que estar adaptando su rol. El rol, ¿no es cierto?, que cumple. Principalmente, teniendo en cuenta, como sabemos, no solamente el tipo de aprendizaje que queremos lograr, basado en tales teorías de aprendizaje, sino también el tipo de alumno que tenemos, la edad de los alumnos. Porque, de acuerdo a eso, los docentes tenemos un rol, muchas veces más de tutor, que dejamos que los alumnos hagan reflexiones y aprendan libremente. Y los alumnos más chicos que necesitan una guía más encima de nosotros y donde muchas veces necesitan hacer inclusive tareas o prácticas repetitivas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ese rol del docente también va a tener que ir adaptándose e ir estando alerta para ver qué es lo que pasa con el uso de estas herramientas. Primero, lo que tenemos que hacer en general, sobre todo para chicos de la secundaria, siempre decirles o recomendarles que si usan estas herramientas de inteligencia artificial, tienen que verificar que la información sea correcta. O sea, que ellos sepan que no siempre la información es correcta, sino que se necesita verificar. Otra cosa, solicitar siempre que indiquen las fuentes de información. O sea, que los alumnos pueden usar estas herramientas, pero que vean y le pregunten al chat GPT de dónde está sacando esa información, cuáles son las fuentes sobre las cuales se sustentan. Después, además de pedir que coloque la fuente de información, reconocer cuáles son informaciones que son válidas y cuáles son informaciones y referencias bibliográficas que son válidas y cuáles no son seguras. Y concientizar a los alumnos del uso ético, del uso correcto que se necesita de estas herramientas. Porque, como les digo, el rol del docente, porque somos nosotros los que estamos viendo que los alumnos lo están usando en la actualidad, es entonces el rol nuestro de advertir a los alumnos todo esto que estamos diciendo ahora sobre los riesgos. En general, lo que tenemos que tratar de hacer es de promover el uso crítico, productivo y ético de estas nuevas tecnologías. Ahora, en la práctica, hablando de todos los tipos de prácticas educativas que nosotros podemos diseñar, nosotros podemos querer que nuestros alumnos usen estas herramientas de inteligencia artificial o si no, como docentes, después que conozcamos bien las herramientas, podemos decir, no, no, yo no quiero que usen estas herramientas. Yo quiero seguir enseñando sin este tipo de herramientas. Yo no quiero que ellos utilicen porque creo que no va a contribuir a optimizar el aprendizaje, que va a ser algo negativo, etc. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas. Podemos hacer que lo usen estas herramientas o podemos hacer actividades para evitar que usen estas herramientas o hacer ambas cosas en distintas situaciones de aprendizaje. Vamos a ver en el caso que nosotros querramos que los alumnos no usen estas herramientas. Sí, por ejemplo, en el caso de una evaluación. Yo no les voy a dar un cuestionario, hacer preguntas para que me respondan sabiendo que pueden sacar todo del chat GPT. Entonces, en ese caso, ¿qué les puedo pedir a los alumnos que hagan? Puedo pedir que me presenten una infografía, puedo pedir que me presenten un esquema, un gráfico. ¿Por qué? Porque sabemos que el chat GPT eso no lo va a poder hacer. Si no, puedo pedir que hagan respuestas o hacerles, plantearles preguntas que sean contextualizadas, porque el chat GPT no va a poder contextualizar a las realidades que nosotros tenemos o que tienen los chicos en sus familias, de sus casas, en su región. Si no, también otro instrumento muy recomendable es el uso de portafolios. Es decir, nosotros, por ejemplo, evaluamos no el producto que entregan, sino todo el proceso de aprendizaje. ¿No es cierto? Saben el portafolio lo que significa guardar todos los recursos que han contribuido a los alumnos para su aprendizaje, en donde ellos mismos van diciendo y guardando cuáles son esos recursos y para qué les ha servido en cada instancia de aprendizaje. Si no, evaluar con trabajos colaborativos, ¿no es cierto? Este, que pueden hacer en grupo y siempre tratar de tomar evaluaciones, por ejemplo, orales o que hagan los documentos que tienen que hacer, pero siempre con un coloquio presencial de nosotros podemos ver si los alumnos han hecho o no. Porque en el chat GPT yo directamente le puedo decir, escribir un ensayo sobre la vida de San Martín que tenga tales características, tal cantidad de palabras y en un minuto lo hace. O sea, entonces, si nosotros pedimos un ensayo y después no tenemos un coloquio en donde podamos advertir que los alumnos lo han hecho, como que no vamos a poder realmente, la evaluación no va a ser efectiva. Otra de las cuestiones que yo me puedo plantear como docente es que, bueno, los chicos usan el chat GPT, ¿no es cierto? Yo quiero que lo usen al chat GPT. Entonces, por ejemplo, ¿para qué lo podrían usar? Lo podrían usar, advirtiéndole todas estas cosas de los error y todo lo demás, pero es muy útil para usar, para que ellos puedan encontrar información de base. O sea, en vez de decirle, busquen en internet, ta, 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 directamente que usen el chat GPT para obtener información referida a tal tema. Y esa información de base no quede ahí, sino que sirva para que dentro de la clase se puedan hacer, por ejemplo, debates, debates grupales, comparaciones, porque ojo que el chat GPT, ante la misma pregunta, muchas veces responde cosas diferentes. Entonces, ellos pueden comparar, ver qué le ha contestado cada uno, hacer una, reflexionar, ver los errores, ¿sí? Todo, o sea, sería debatir en el aula o, si no, profundizar y contrastar las diferentes respuestas, sino hacer un informe de los aciertos, las limitaciones y los sesgos que tiene el uso de estas herramientas. Esto como para tirarles una idea, como para que ustedes vayan con algo de aquí, ¿sí? Con algo concreto en qué lo pueden usar. Y otra cuestión que Maximiliano decía a nosotros y que recalcaba él es que a nosotros como docentes nos sirve muchísimo la herramienta, porque nos ayuda. Por ejemplo, si ustedes ponen en el chat GPT, el chat me puede sugerir una clase sobre un determinado tema, puede proponerme una evaluación y me lo va a hacer, le puedo preguntar recursos didácticos sobre un determinado tema, puedo decirle directamente que me prepare un cuestionario evaluativo sobre un determinado tema. Yo les quiero mostrar esto también. Por ejemplo, yo doy una de las clases, de las cátedras que doy de metodología de la investigación. Y, por ejemplo, supongo que yo mañana, y no he tenido tiempo de preparar, tenga que preparar una clase de los enfoques cualitativos y cuantitativos, porque hay alguien, un superior o alguien que le tengo que presentar mi plan de clase. Y es mañana. Entonces, yo puedo decir, puedes prepararme, prepararme una clase de los enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa para estudiantes, porque yo puedo hacer, no voy a enseñar lo mismo a los de séptimo grado que a los de quinto año. Entonces, para estudiantes de 17 años, vamos a poner que tenga resultados de aprendizaje y bibliografía, porque eso me interesa sobre todo. Entonces, vamos a ver qué hace. Me dice, claro que sí, aquí te presento una clase introductoria sobre los enfoques de investigación. Entonces, me pone ahí cuáles son los resultados de aprendizaje, una introducción a la temática. Yo, docente, me lo he hecho todo. ¿Qué es el enfoque cuantitativo? Me he olvidado decirle cuántas palabras quería, porque ahora me va a escribir un montón. Pero le podría haber acotado las palabras, cuántas palabras quería. La fortaleza, las debilidades, etcétera, etcétera. Eso es del cuantitativo, del cualitativo. Me escribe ahí, no me va a escribir mucho, porque me he escrito un poquito de cuantitativo. Ya me va a poner las referencias bibliográficas. O sea, entonces yo, docente, tengo una clase que yo puedo copiar, pegar un archivo, imprimir, y si mañana tenía que presentar al supervisor o a quien sea, lo puedo presentar, ¿no es cierto? Bueno, pero ustedes ven que como docente, a mí me sirve eso, ¿sí? Y si, como docente, ¿qué voy a hacer? Por supuesto, lo mismo que los estudiantes les decimos que haga, chequear si eso está bien, efectivamente. Y si no, le cambio lo que yo veo que esté mal, tú, lo presento. Si yo necesito una evaluación, me preparo una evaluación. Si yo necesito una rúbrica para una evaluación, me preparo una rúbrica para una evaluación. Un cuestionario, me preparo el cuestionario. O sea, y lo hace en un minuto. Entonces, ustedes ya han visto las potencialidades, las actividades que podemos hacer si queremos que trabajen o no con herramientas de inteligencia artificial. Y ahora vamos al tema de si se puede usar esta inteligencia artificial en toda la provincia de Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque la idea era que vengan aquí profesores o docentes que no son solamente de Santiago del Estero y de la banda, en donde sabemos que tenemos conectividad, sino también que vengan docentes del interior y podamos ver que si esto se puede hacer o no en las escuelas que están en el interior. Y vamos a conectar con otros planes que estamos usando ya en las escuelas. Nosotros sabemos que cuando usamos las TIC en las escuelas, tenemos en la provincia dos, digamos, con diseño de arriba a abajo, dos programas que son muy importantes. Que es el programa Conectar Igualdad, que tiene sus años, pero que ahora nuevamente está súper impulsado y nos provee tecnología, nos proveen las netbooks para los niveles secundarios y también para aquellas escuelas que trabajan con personas con discapacidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí no únicamente nos provee la netbook, sino también aulas virtuales que ustedes pueden implementar y también en cada escuela pueden usar, tienen conectividad interna, ¿no es cierto? Wi-Fi, etcétera, ¿sí? Y además también provee esto, que es el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, porque había unos años en donde los docentes tenían las tecnologías, pero pedagógicamente no estaba bien acompañado sobre cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces, no se los utilizaban bien. Ahora, con este plan, que justamente la semana pasada ha sido relanzado aquí en la provincia, entonces, dirigido principalmente a las escuelas secundarias, ustedes tienen un acompañamiento pedagógico y de recursos y modelos de clases de matemática, lengua y de ciencias, en donde les dice cómo implementar tecnologías. Esto es muy importante, saber que ustedes cuentan ya con esos recursos en las aulas, por lo menos en esos niveles. Pero nosotros estamos en una provincia en que tiene unas características particulares, ¿no es cierto? Tenemos una provincia con una superficie muy grande, de más de 136.000 kilómetros cuadrados, tenemos muchos habitantes y tenemos una población rural, un porcentaje de más del 30%, que está por arriba, muy por arriba de la media de la población rural del NOA. Y tenemos una densidad de población menor a dos habitantes por kilómetro cuadrado. Eso que nos está mostrando que nosotros en nuestra provincia tenemos zonas en donde no tenemos conectividad y es muy difícil que llegue por el valor que implica el costo de llevar redes de energía eléctrica, redes de comunicaciones a todos esos lugares. Bueno, ¿cómo está hoy Santiago del Estero? Bueno, Santiago del Estero, además, sí, es importante saber que hay planes, porque muchas veces dicen, bueno, sí, nos vienen, nos plantean estas cosas, pero nosotros, conectividad, nadie hace nada. No, en el país hay planes nacionales que son para conectar a todos, o sea, se busca que estas redes se construyan de comunicación y que esa conectividad llegue a todo el país. Entonces, como producto de la implementación de esos planes, entonces, en nuestra provincia tenemos, no sé si ven más o menos, todo esto que está aquí, toda la conexión de fibra óptica que se ha desarrollado, que se ha desplegado en nuestra provincia. O sea, son muchos lugares. Pero, ¿qué pasa? Sí, fibra óptica implica que yo tengo buena calidad de educación, buena conexión, que yo puedo usar estas herramientas de inteligencia artificial en las escuelas. Pero, ¿qué pasa? Las escuelas, esto que está aquí, son todos los lugares, cada uno de esos puntitos, son todas las escuelas que hay en la provincia de Santiago del Estero. Esta información nosotros sacamos y ustedes la pueden ver, está en línea en el ID del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Entonces, verán que si es cierto, hay redes de fibra óptica, pero hay muchas más escuelas que están ubicadas en lugares en la provincia donde no hay fibra óptica. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Vamos a poder usar la inteligencia artificial? Pues sí. Hoy en día, si bien podemos usar la inteligencia artificial en las escuelas donde hay Wi-Fi, ¿sí? Principalmente, lo que decía Maximiliano, ¿por qué ha avanzado tanto la inteligencia artificial? Porque hoy en día, nosotros podemos acceder a todas estas tecnologías a través del teléfono, que es un elemento, que es una gran computadora, pero que es de uso cotidiano y todos lo tenemos, ¿no es cierto? Pues bien, en esos lugares de la provincia donde no hay fibra óptica, sí hay antenas de telefonía móvil. Entonces, esas antenas de telefonía móvil sirven para que se puedan conectar los alumnos para desarrollar actividades educativas en las escuelas del interior, y como implica solamente usar un celular, entonces, pues sí, sí se puede realizar inteligencia artificial o los docentes podemos implementar actividades con inteligencia artificial, inclusive en esas escuelas. Y no lo digo aquí porque le estoy declamando, porque alguien me lo ha contado, ¿sí? Lo digo porque nosotros desde el año, con el grupo de investigación, desde el año 2013, 2015, hemos estado trabajando en escuelas del interior, que son de zonas, nosotros decimos de recursos limitados, no es que no tienen plata, zonas que son zonas aisladas. Por ejemplo, hemos trabajado aquí, esta escuela es del departamento Pellegrini, que está cerca de Nueva Esperanza, una escuelita, ¿sí? Donde no hay ni energía eléctrica y mucho menos conectividad ni fibra óptica. Pero hemos constatado que, primero, la escuela tiene paneles solares que les sirve, ¿para qué? No para poner laboratorios de computación y pongamos todo esto que trae el plan Conectar Igualdad, pero sí sirven esos paneles para que los alumnos carguen los teléfonos celulares. Y eso es importante saber, los alumnos tienen en el interior teléfonos celulares, ellos usan, no, tienen el último, no, tienen el último modelo, pero tienen teléfonos, no todos, pero, por ejemplo, nosotros hemos podido diseñar actividades, ¿no es cierto?, con GeoGebra, de matemática, y ahí está la foto de los chicos trabajando en las escuelas, escuelas sin luz, ¿sí?, sin conectividad, pero conectándose a través de las antenas de telefonía celular. ¿Y qué se puede hacer en estas escuelas? Porque la señal no es buena, ¿sí? Antenas, por supuesto, 2G, 3G, 4G. Se pueden utilizar amplificadores de señal que les permite que tengamos, que les llegue mejor la conectividad a estas escuelitas. Entonces, yo que quería mostrar con esta presentación en este momento, que no es que nosotros nos preocupamos solamente por los docentes de Santiago y la banda, no, no, en toda la provincia podemos implementar estas herramientas de inteligencia artificial. En toda la provincia. Si es cierto, la tienen más fácil los docentes que son de Santiago de la Banda, de Termas, de Frías, en Frías hay fibra óptica, pero los que son del interior, yo los motivo a que creen sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y podamos brindarle a los alumnos esta posibilidad de que tengan acceso a este mundo, a esta era del conocimiento, ¿sí? Hay modelos que desde la universidad podemos implementar que implica el uso, inclusive, de la familia, de paneles solares individuales, portátiles, etcétera, que hay modelos que se han podido implementar. Después podemos conversar o mostrarles más información sobre eso porque no se ha implementado, necesita una inversión. Respecto a las reflexiones finales, que más o menos también hablaba Maximiliano, plantearnos los siguientes. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la escuela en toda la historia de la humanidad? Primero en la época de la Edad Media, ¿no es cierto? Teníamos las primeras instituciones que eran principalmente religiosas, después pasamos al Renacimiento, donde aparecen las primeras instituciones públicas. públicas, siempre estos avances de la escuela son motivados por el avance de las tecnologías, ¿sí? En las escuelas públicas, en el Renacimiento, principalmente por la imprenta, porque aparece, entonces toda la educación se basa en el texto impreso. Después tenemos la revolución industrial, que en esa época es donde empieza esta enseñanza, estratificada, estandarizada a todos por igual, ¿sí? Y lo que decía Maxi hace rato, y ustedes saben como docentes, y nos dice Piaget, y nos dice todo, cada persona tiene su ritmo de aprendizaje, y tenemos que tender a hacer un aprendizaje personalizado. Pues bueno, ahora encima, además, estamos en la era digital o de la sociedad del conocimiento, donde nuestros alumnos, por toda esta cantidad de información, por todas estas tecnologías que están usando, necesitan adquirir ciertas competencias, ¿sí? Las competencias son que ellos puedan ver qué es toda la información, esta gran cantidad de información que pueda discernir cuál les sirve, cuál no les sirve, que puedan comparar. Esas son las competencias que necesitan nuestros alumnos hoy en día, ¿sí? Entonces, dicho eso, ¿sí? Esas son las competencias que necesitan los alumnos de ahora. Finalmente, yo qué les digo, o qué los alentamos nosotros, a que nosotros no digamos no, la inteligencia artificial, no me sirve, no, que la inteligencia artificial sea un aliado de ustedes, para que puedan preparar mejor sus clases, ustedes como docentes, de abajo hacia arriba, ¿sí? Puedan preparar mejor sus clases para que sus alumnos puedan adquirir esas competencias que van a necesitar en el mundo futuro, en el mundo laboral. Y otra cosa, que no se olviden de lo que hemos empezado, cuando implementen una tecnología de la información y la comunicación, en este caso una TIC basada en inteligencia artificial, no se olviden que el éxito del uso de estas tecnologías está en que ustedes planifiquen bien sus prácticas docentes, conociendo la herramienta y teniendo en cuenta distintos factores, pedagógicos, tecnológicos y socioculturales del contexto donde se desarrolla la clase, donde esté el alumno. Y para terminar, ahora sí, ¿no es cierto?, se debe procurar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de acceso a estas tecnologías sin crear desigualdades para nadie. O sea, todos tienen que ser iguales. Si soy docente de aquí, si soy docente del interior, tenemos que tratar de impulsar que todos tengan el acceso a estas tecnologías. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos